Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bailar Y aquel agua tan fría en tu forma penada En el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio Yo besaba tus manos, miraba a su lado Nuestros cuerpos volaron bajo los rayos del sol En el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio Esas palmas, los que ponáis, no tengáis un poco de mal Hoy que todo ha cambiado, nuestro río hoy sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio Nuestro amor en el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio Nuestro amor en el río, tú también me querías Nuestro amor en el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio Ojalá sea la dulce, el amor que nadie nos dio Nuestro amor que nadie nos dio Nuestro amor que nadie nos dio Hoy que todo ha cambiado, nuestro río hoy sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel tú y yo, el amor que nadie nos dio ¡Gracias!